Saludos una vez más a la sección de noticias de anime con Kokuryuha, desearles como siempre un feliz jueves y sin más que decir vamos a las noticias, adelante. Al cierre de la misión del episodio final del anime proyecto secuela de Inuyasha, se confirma la producción de una segunda temporada, el anuncio incluyó una nueva imagen promocional protagonizada por Towa Iwarachi. Un comunicado de prensa confirmó que la producción de una nueva temporada para la adaptación animada del manga Yama no Susume, esta nueva serie se titulará Yama no Susume Next Swing y sería si no me equivoco su cuarta temporada, ya que no he visto el anime. Este es un anime corto, se puede decir, sobre lolis escalando. Este comunicado reveló los detalles de producción, el cual es 8 bits, vuelve a hacer el estudio a cargo, pero no revela fecha. En el sitio oficial se publicó un vídeo promocional para la segunda temporada del anime de comedia romance Rikei Gakoi Ni Ochita no De Shumei Shitemita. El vídeo confirma que esta segunda temporada tiene su estreno programado para el año 2022. Y las Quinte Gistes tendrán una tercera temporada. Así se anuncia tras el capítulo final de la segunda temporada. Como era de esperar, los detalles de producción y fecha de estreno aún no se han revelado, pero dicen que se anunciarán próximamente. La compañía Warner Bros. Japan publicó el primer vídeo promocional para la nueva adaptación animada del juego para smartphones de Sunborn Network llamado Girls Frontline. El vídeo confirma que la serie tiene su estreno programado para este año de forma global. A través de un comunicado de prensa, los estudios Pine Jams anunciaron la producción de un anime original que se titulará Do It Yourself. La fecha de estreno se dará a conocer próximamente. La película Yakunichi Go Nishinunwani revela su primer vídeo promocional. La película tiene su estreno programado para el próximo 28 de mayo en cines de Japón. La historia se centra en la vida diaria de un cocodrilo, la cual se podría considerar normal para el lector, si éste no supiera con anticipación que dicho cocodrilo morirá en 100 días, algo que el personaje no sabe. Sin saber esto, el cocodrilo pasa los días con sus amigos haciendo planes para el futuro o simplemente viendo la tienda. Se reveló el primer vídeo promocional para la película Aria di Benicione. El argumentaje quedará fin a la trilogía compuesta por los títulos Aria di Avernai y Aria di Crepúsculo. Asimismo, se dio a conocer que esta cinta se estrenará durante el próximo invierno en Cinehead de Japón, lo cual sería el otro año a principios de año más. La próxima película de animación de la franquicia Boku no Hero Academia ha fechado su estreno en Japón para el próximo 6 de agosto. La película se llama Boku no Hero Academia World Heroes Mission y contará con una historia original. Si antes querías buscar figuras bien bonitas de anime en Amazon, pues las buscabas y ya. Pero ahora Amazon anda medio rarito ya que ha comenzado a considerar las figuras de anime como explotación infantil. Amazon dice que no va a permitir la venta de productos que promuevan la explotación infantil o que representen a niños o personajes que se asemejan a niños en forma subjetivamente sexual. Lo de la parte sexual, pues lógicamente se entiende, pero cuando uno ve todas las figuras como las de la imagen que se está mostrando, que o se tiene un error a como la clasificaron o piensa que todas las figuras que tengan que ver con anime o con manga tienen carácter sexual o explotación, no sé. Y por otro lado los competidores como New Egg o incluso Walmart tienen estas mismas figuras de anime disponibles para su venta, así que tampoco hay que preocuparse tanto. Nada más es una loquera o que le están haciendo caso a quién sabe quién que no es. Y pasando de Amazon a Sony vamos a la compra de Crunchyroll por parte de Sony. Esta está en revisión por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La revisión se centra en la ley de antimonopolios. Esta buscará determinar si el acuerdo que pondría a Sony sobre el dominio del monopolio de streaming de anime a nivel global y podría retrasar la compra a varios meses o incluso impedirla. Están revisando del acuerdo a ver si daría a los estudios de animación japonesa menos opciones para distribuir los programas en Estados Unidos. Y pues eso es todo lo que hay por ahora. Ya decir más sobre el asunto de qué puede pasar sería especular, por lo que mejor lo dejamos así y solo vamos a ver cómo se desarrolla todo este asunto y los... Esta semana solo escándalos. Bueno, les dije del video pasado que el anime Ijinarai Nagatoro-san iba a causar controversia. Pues no ha ni empezado y ya lo están censurando. Esta vez es nuestra plataforma de videos de censura preferida, YouTube. Ya que quitaron el video del trailer 2 de Ijinarai Nagatoro-san. Esto por reporte de las personas al video. Pues como a mí me vale, aquí hay parte del video del trailer censurado. Ahí vamos a ver cuánto dura. A través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter de la plataforma Netflix anunció que está en desarrollo de una adaptación a película live action y una adaptación a anime del cómic escrito por Keanu Reeves y Matt King llamado Berserker. Las letras ahí como que lean el nombre. El comunicado señaló que Reeves producirá y protagonizará la película, mientras que también será el actor de voz en el anime. Hay algo que este joven no haga vil. Y vamos con la noticia de la semana, ya que en el sitio oficial para la adaptación animada del manga Dr. Stone se publicó un video promocional para anunciar la producción de una tercera temporada del proyecto. Los detalles de la producción y la fecha de estreno se darán a conocer próximamente. Así que vamos a tener muy pronto mucha más ciencia por parte del Dr. Piedritas, con muchas ansias que salga esta tercera temporada. Y estas fueron todas las noticias de la semana. Quería recordarles también que los días 27 y 30 es el anime Japan 2021, lo que quiere decir que va a haber muchas noticias en los paneles. Así que estén atentos al próximo noticiario que puede estar lleno de noticias muy interesantes. Y ya saben, si les gustó el video, darle al like. Y si no, pues... Nos vemos la próxima semana con más noticias de anime. Se despide de ustedes, Kokuryuha. Chao.